Voy a cantar un corrido Nacido en tierra caliente, del estado de Guerrero Es un hombre muy alegre, le gusta mucho pasear En su trocona del año, donde siempre lo verán No presume de dinero, pero carga pa' gastar Alto y muy bien parecido, alegre y enamorado Y toda hembra que le gusta, siempre la trae a su lado Y muchas damas hermosas, sus amores ya le han dado Hombre muy inteligente, trabaja en la construcción de maquinaria pesada Él es el mero chingón, y es por eso que los gringos Respetan a ese señor En el patio de pelota, tiene bastantes amigos Por eso es que cuando llega, siempre es muy bien recibido Tomando con camaradas, se la pasa muy tranquilo Él es feliz de la vida, cuando escucha su corrido Y especialmente le gusta, que se lo toquen en vivo Por dinero no paramos, dólares cargue el amigo Música Misael su mero nombre, Osorio su apelativo Cien por ciento calentano, de los meros gallos finos Cuadría nueva y vejucos, mis tierras que nunca olvido Música